En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Bienvenidos, queridos amigos, a esta Eucaristía dominical, hoy escucharemos un Evangelio desconcertante, en el que Pedro proclama que Cristo es el Mesías, el Salvador, pero a la vez, acto seguido, le dice que cómo va a subir a la cruz, y Cristo le dice, apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Cuántas veces en la vida podemos ser instrumento de Dios y otras veces, instrumentos del demonio? Porque somos débiles y caemos, porque a veces, por soberbia, por orgullo, no somos capaces de hacer la voluntad de Dios. Vamos a pedir al Señor ayuda, ayuda para hacer siempre su voluntad, para ser instrumento suyo en medio del mundo, construyendo un mundo más justo, un mundo basado en el amor. Guardamos un momento de silencio. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Tú que dijiste, que había más alegría en el cielo por un solo pecador que se convirtiera, que por noventa y nueve justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Lectura del libro de Isaías El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleitará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Mirad, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Me envolvía en redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué en nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Arrancó mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Lectura de la carta del apóstol Santiago. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa y faltos del alimento diario y que uno de vosotros les dice Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago y no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Enséñame tu fe sin obras y yo, por las obras, te probaré mi fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Felipe. Por el camino, preguntó Jesús a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro le contestó, tú eres el Mesías. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie y empezó a instruirlos. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Tiene que ser condenado por los ancianos, sumo sacerdotes y escribas. Ser ejecutado y resucitar al tercer día. Se lo explicaba todo con claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Jesús se volvió. Y de cara a los discípulos increpó a Pedro. Quítate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Después llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo, El que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Siempre me ha sorprendido este Evangelio. Y es verdad que Marcos, que es el evangelista, que posiblemente primero escribe los Evangelios y que sirve un poco de marco, de guía, para que tanto Lucas como Mateo, fijándose en él y siguiéndolo, lo completen. Eso que este Evangelio de Mateo es bastante escueto. En otro de los paralelos, Jesús le dice a Pedro, después de que Pedro proclame que él es el Mesías, le dice, ¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás! Porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre, que está en el cielo. ¡Qué paradoja! Que en el mismo Evangelio, Jesús alabe a Pedro porque Dios Padre le ha revelado que él es el Mesías, y acto seguido le tenga que reprender porque piensa como los hombres y no como Dios. Es reflejo, sin duda alguna, de nuestra propia vida. ¿Cuántas veces, cuando uno, al final del día, hace examen de conciencia, se da cuenta de las muchas veces que ha sido instrumento de Dios? En el trabajo, cuando ayudas a los que te necesitan, en la educación de tus hijos, cuando eres una persona de principios, fiel a la verdad, que por lo tanto les enseñas a distinguir el bien del mal, o cuando haces una obra de caridad, pero a la vez, junto con esas obras que son fruto de la gracia de Dios, pues también tenemos que presentarle al Señor momentos de debilidad. Y a lo mejor en un día hemos sido instrumento de Dios y a la vez hemos sido testimonio de lo que no se debe hacer, hemos sido escándalo o antitestimonio para otros porque hemos contestado como no debíamos, porque nos ha faltado paciencia, porque nos ha faltado entrega y generosidad, hemos participado de lo santo y también del pecado. Es fruto de lo que somos. Somos hijos de Dios, elevados a la condición de hijos porque Dios nos ama, pero heridos por el pecado original. Y por lo tanto, tenemos que aprender a dar gracias cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer y que no nazca en nuestro corazón la soberbia. Has ayudado a una persona, puede nacer en tu corazón la soberbia de decir que bueno soy. No, he hecho lo que tenía que hacer y dar gracias a Dios porque Él con su amor movió tu corazón para que hicieras el bien y evitaras el mal. Pero hay otras veces que caes porque eres débil. En esos momentos pide perdón y aprende a no fiarte de ti sino a poner tu esperanza en Él porque como Pedro pudiera ser que en muchos momentos pudiéramos ser instrumento de Dios pero a veces también tropezamos y somos instrumento del diablo. En segundo lugar, creo que es importante distinguir entre sentir y consentir. Hay muchas personas que les gustaría no sentir las tentaciones. A nadie de nosotros nos gusta sentir las tentaciones. Es como cuando uno va caminando por el césped y se te clava una espina y dices ¡Caray! ¿Cómo pincha? Pues eso son las tentaciones. Las tentaciones son espinas. Espinas que nos molestan, que nos incomodan, que nos hacen la vida difícil puesto que nos tientan a hacer el mal y creo sinceramente que ninguno de nosotros quiere hacer el mal pero no depende de nosotros la tentación, depende del demonio. Hombre, puede que dependa algo en ti si vas a ver una película que no debes porque es de violencia excesiva o pornográfica pues eres tú el culpable que has ido a ver la película pero hay veces que es el demonio el que te tienta y vas conduciendo y vas con paz alguien te hace algo y te nace dentro un deseo de echar de todo por tu boca menos misericordia que es el demonio el que te tienta o en otros momentos te tienta para que no pidas perdón si te has equivocado pero hemos de aprender a distinguir entre sentir y consentir. Cuando yo siento la espina siento que el diablo me tienta no significa que haya pecado si siento que el diablo me tienta y lucho por no caer y lucho por hacer lo que Dios me pide y pido al Señor ayuda o me encomiendo a los ángeles custodios o rezo una ejaculatoria estoy resistiendo la tentación hay personas que no tienen esto claro y viven agobiados y angustiados porque sienten la tentación oiga que no que la tentación es algo que no solo depende de mí que el diablo me tienta como tentó al Señor el Señor resistió al tentador y yo puedo resistir al tentador cuando estoy bien alimentado porque rezo todos los días porque me mortifico haciendo penitencia cuando mi cuerpo no le apetece hacer el bien y lucho por hacer el bien y evitar el mal y eso que me cuesta y me duele me hace crecer espiritual y humanamente por lo tanto sentir no es consentir no puedo evitar siempre la tentación pero sí puedo luchar con la ayuda de Dios por no caer en ella y cuando he resistido la tentación que duele porque es como esa espina que se te clava no has caído no has pecado es más me atrevería a decir que aquel que no siente la tentación es muy mala señal es señal de que tu conciencia ya no te ilumina porque cuando tu conciencia te ilumina cuando te acercas a la luz te das cuenta de las cosas por pequeñas que seas que no has hecho bien tendrán menos entidad que antes no serán pecado mortal pero son pecado venial antes no las veías porque estabas lejos de la luz ahora que estás cerca de Cristo las ves con más claridad y cuando te acercas al Señor que es lo que siente el demonio rabia y porque siente el demonio rabia te tienta más recuerdo cuando leí por primera vez con conciencia el libro de Job como me di cuenta que el diablo tienta a Job porque no puede tolerar que sea justo que ame a Dios que sea agradecido y entonces le dice a Dios sí, sí, este te quiere mucho porque tú le favoreces déjame que le tiente y verás como reniega de ti esto es lo que ocurre el demonio nos tienta cuando nos acercamos a Dios y por lo tanto sentir la tentación experimentar que el demonio te persigue es un indicativo un testigo bueno de que estás siguiendo al Señor y de que estás haciendo lo que Dios quiere cuando no sientes la tentación ponte a temblar señal de que posiblemente estás tan metido en la tiniebla y en la oscuridad que ya no distingues el bien del mal y el demonio ya no tiene por qué retarte porque ya eres de los suyos sentir no es consentir no puedes evitar siempre sentir si puedes luchar y evitar consentir a la tentación con la ayuda de la gracia de Dios con la asistencia que el Señor te da mediante los sacramentos y con tu esfuerzo y tu sacrificio el Señor te ama y nunca te abandona pídele ayuda para luchar contra la tentación en tercer lugar el evangelio de hoy nos habla también de que para un cristiano la cruz es inevitable es decir cuando el Señor le dice a Pedro y a sus compañeros que va a ser apresado que va a ser ajusticiado que morirá en la cruz y al tercer día resucitará Pedro le dice no lo quiera el Señor y entonces Cristo le dice apártate de mi Satanás tú piensas como los hombres no como Dios un cristiano no ama el dolor un cristiano ama Dios un cristiano ama la verdad ama la justicia y lucha por promover el bien común en la sociedad pero eso no se puede hacer sin abrazar la cruz es decir sin esfuerzo sin sacrificio sin negarte a ti mismo no es que amemos el dolor que no lo amamos nosotros amamos al Señor que está en la cruz por nosotros y creemos que el amor lo puede todo el problema está en cuando no le damos un sentido cristiano a esa cruz llámese enfermedad llámese luchar contra mis pasiones llámese ser humilde y pedir perdón cuando me he equivocado en esos momentos abraza tu cruz es decir haz la voluntad de Dios fíate del Señor y di por ti Señor como el Señor subía la cruz para salvarnos dale tú un sentido cristiano a la lucha contra las pasiones a hacer el bien y evitar el mal a intentar ofrecer tus cruces tus enfermedades para ayudar al Señor colaborando con él en la salvación del mundo lucha por amor la cruz es inevitable en la vida del cristiano llámese enfermedad llámese luchar contra lo que a veces sientes que sabes que no es bueno y que nace en tu corazón pero que sabes que son tentaciones del demonio no puedes huir de la cruz la cruz es parte de nuestra vida lo que tienes que hacer es transformar esa cruz y en lugar de llevarla porque toca porque sí eso lo hacen los estoicos que no tienen fe nosotros llevamos la cruz para asociarnos al Señor para colaborar con él en la obra de la salvación nosotros decimos Señor por ti por ti aunque me cuesta pido perdón cuando me he equivocado por ti aunque me cueste ofrezco mi enfermedad hasta que la terapia y las medicinas que me están aplicando surtan efecto por ti aunque me cueste intento dar mi dinero ganado legítimamente para ayudar a los necesitados por ti Señor y cuando dices por ti Señor la cruz sigue siendo cruz te seguirá costando negarte a tus pasiones lógicamente pero no lo haces desde la negatividad sino desde el amor desde hacer la voluntad de Dios desde colaborar con él en la obra de la salvación pidamos al Señor que colaboremos con él haciendo el bien evitando el mal luchando por crear un mundo más justo como el Señor nos enseña siguiendo sus brazos y sabiendo que sólo si el grano de tigo cae y muere entonces da fruto pero si no muere no da fruto cuando tú mueres a todo aquello que es del demonio que te esclaviza estás dando fruto estás colaborando con Cristo en la obra de la salvación siéntete afortunado por poder amar por poder como dice San Pablo completar en nuestra carne lo que falta la pasión de Cristo como miembros que somos de la iglesia hasta que él venga en su segunda venida triunfante podemos como cuerpo místico de Cristo colaborar con él ofreciendo nuestras cruces dolores y adversidades que el Señor pueda contar con nosotros nos ponemos en pie creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pedimos por la Iglesia para que sea testimonio del amor de Dios por sus obras de caridad y misericordia roguemos al Señor pedimos por nuestras familias para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe de padres a hijos roguemos al Señor pedimos por las vocaciones a la vida sacerdotal y a la vida consagrada para que aquellos que sienten la llamada sean generosos respondiendo roguemos al Señor pedimos por nuestros hermanos difuntos para que descansen en paz en el seno de Dios Padre roguemos al Señor pedimos por la paz en el mundo para que cesen las guerras y el terrorismo especialmente en Tierra Santa roguemos al Señor y pedimos por nuestros gobernantes para que promuevan leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio que es la concepción hasta la muerte natural roguemos al Señor escucha escucha Padre las súplicas de tus hijos que nos dirigimos a ti confiando en tu amor te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Dios Padre Amén. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, por su misterio pascual, realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad. Para que, trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección de tus hijos, Toni, Finita, Nilo, Berta, Francisco de Borja, Soledad, Uldobro, Federico, Guadalupe, Marucha y difuntos de la familia Montero Durán y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. No puedes evitar sentir, porque en muchos momentos el diablo te persigue, pero con la ayuda de la gracia de Dios, estando firmemente enraizado en Él, con la oración y con la unión con Dios, puedes luchar contra la tentación, como Cristo nos enseñó. Y si has caído, levántate lo antes posible. Y si has hecho el bien, que no nazca en tu corazón la soberbia. Al contrario, da gracias, porque ha sido el Señor el que con su amor ha movido tu corazón para hacer el bien y evitar el mal. Demos gracias al Señor porque podemos colaborar con Él en la obra de la salvación, defendiendo la justicia, ayudando al necesitado, siendo luz en medio del mundo. Rezamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los llamados a la cena del Señor Señor, no soy libre de clientes en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Oremos Te pedimos, Señor, que el fruto del don del cielo penetre nuestros cuerpos y almas Para que sea su efecto y no nuestro sentimiento El que prevalezca siempre en nosotros Por Jesucristo nuestro Señor Amén Mes de septiembre es mes de inscripciones Tanto para los niños que quieren prepararse para recibir la primera comunión Como para los jóvenes, adolescentes y jóvenes que quieren recibir la confirmación Aquellos que deseéis que vuestros hijos reciban esa catequesis aquí Afuera está Susana en el atrio Os facilita las fichas informativas Espero y deseo que paséis una feliz semana El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Pedimos a la Virgen María que proteja a nuestras familias Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Hea pues, Señora abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh, Clementísima Oh, Piadosa Oh, Dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén